Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Llegará Mateus Doria? Presidente del Atlas adelanta llegada de refuerzos. Los rojinegros del Atlas ya se preparan para salir a buscar jugadores en el mercado de fichajes de invierno previo a clausura 2024 de la Liga MX, pues su presidente, José Riestra, dejó en claro que los zorras necesitan apuntalar varias zonas puntuales en el equipo, una de ellas en la central, pues desde hace varios torneos esperan la llegada de un central zurdo. En rueda de prensa, durante la presentación de Beat San José como DT, Pepe Riestra apuntó que intentarán concretar los fichajes de dos extremos y de un defensa central de perfil zurdo, pues son los puestos flacos en el once titular, adelantando que también tendrá algunas bajas, pues varios jugadores ya terminaron su ciclo en la institución. El equipo necesita reforzarse con posiciones importantes, como los extremos por derecha y por izquierda. Queremos que el equipo tenga variables por la salida de varios jugadores que no hemos encontrado, esto es dos jugadores adelante y una posición atrás. Al final terminamos un ciclo con jugadores que tienen un tiempo acá. No tenemos un central zurdo que nos dé salida o circulación, apuntó Riestra. Ante la necesidad de contar con un nuevo central zurdo, Una de las primeras opciones que tendría el Atlas es el brasileño Mateus Doria, jugador del mismo grupo Orleji, pues el defensa ya no seguiría con los guerreros para el próximo Apertura 2023 y estaría buscando continuar su carrera en México. Doria no entra en planes con Santos Laguna y tiene contrato vigente hasta el 2025, por lo que sería muy probable que los rojinegros echaran mano del naturalizado mexicano. Por otro lado, Puebla le pone precio a Guillermo Martínez, buscado por cinco equipos de Liga MX. Guillermo Martínez, delantero de la franja del Puebla, se convirtió en el mejor atacante mexicano del torneo Apertura 2023 finalizando como sublíder de goleo y ya comienza a sonar como un posible fichaje no solo para las chivas rayadas del Guadalajara, sino para otros cuatro equipos interesados de Liga MX. Según información del periodista Raimundo González, en total son seis los equipos interesados en Memo Martínez, pues además del rebaño sagrado también están nombres como Santos Laguna, los Pumas de la UNAM y los Tuzos del Pachuca. El delantero de Puebla, Guillermo Martínez, es objeto de deseo de varios equipos. Cinco son los que se han acercado, Santos, San Luis, Necaxa, Pachuca y Pumas. En estos momentos, Chivas no ha puesto alguna propuesta, pero Puebla tiene claro que el que llegue con lana se lo va a llevar, informó Reis Raimundo González. En estos momentos, Chivas no ha puesto alguna propuesta, pero Puebla tiene claro que el que llegue con lana se lo va a llevar, además de revelarse la larga lista. De interesados en fichar a Guillermo Memo Martínez, Jesús Hernández reveló las pretensiones de la franja del Puebla, que estaría pidiendo hasta 7 millones de dólares para el equipo que quiera fichar a su delantero. Por último, se va a Santos Laguna. Club América tiene definido el futuro de Emilio Lara. La actividad del lateral derecho y central, Emilio Lara, se ha visto reducida con la llegada al banquillo de Andréa Ardín. El jugador mexicano no es de la confianza del entrenador brasileño y, por ende, se espera que el juvenil zaguero se marche del Club América para que tenga más acción en otro club. Precisamente como se ha venido manejando en semanas recientes, el periodista Fernando Esquivel ha adelantado sobre el futuro del plurifuncional defensor y ha revelado que hay dos equipos que estarían dispuestos a cumplir con las peticiones del AVE para ceder a su futbolista. Se trata de Santos Laguna y FC Juárez. Seis en este Apertura 2023 apenas pudo jugar en cinco partidos distribuidos en 229 minutos, por lo que su actividad se redujo considerablemente con las águilas. Por ende, el cuadro capitalino está dispuesto a escuchar ofertas por el jugador, siempre y cuando solo sean en sesión con cargo sin opción de compra y se habla de que los de la comarca lagunera y la frontera mandarían ofertas en los próximos días.